Fueron horas muy difíciles y puedo presentar hoy un trabajo que daré a conocer en los próximos días. Le pido al ministro Jorge Arriaza, compañero, que haga una presentación completa de este libro, más allá del bautizo que le vamos a dar el día de hoy, un libro que es un documento histórico, de verdad lo leí, impresionante, y que recoge un momento único y lo deja para la historia, que nadie venga a tejiversar la historia de una realidad tan sentida. Este libro que presentamos hoy del compañero Jorge Arriaza Montserrat, Irreversibilidad como la luna llena, crónica de la última proclama. Vamos a escuchar a Jorge sobre todos los aconteceres y los testimonios que recoge el libro y las enseñanzas de esos días tan duros, a 10 años, a la luz de 10 años. Por favor, compañero Jorge. Muchas gracias, querido presidente. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Hemos cumplido, presidente, con usted, porque creo que tenía cerca de 8 años haciendo referencia a los apuntes de aquellos momentos tan duros, que no hubiésemos querido vivir, que sabemos que Nicolás Maduro no hubiese querido vivir, pero que nos tocó y nos correspondió enfrentar. Y el propio presidente Chávez, en aquel momento, casi pedía excusas y decía, perdónenme por hablar, por presentar estos escenarios, si les parece fatalista, pero es mi deber prepararme y preparar al pueblo para todo escenario posible. Y nos presentó tres escenarios, usted lo recordará, presidente, estaba la primera combatiente, Silvia Flores, y otros compañeros, estaba Diosdado, en el CIMEC, aquel 2 de diciembre. Y en aquellos tres escenarios, bueno, él contemplaba incluso el escenario en el cual él no pudiese seguir gobernando, bien fuera por no tener la capacidad física, o simplemente porque su salud no le diera y se fuera físicamente de este mundo. Y ahí ese 2 de diciembre, por primera vez, nos asomó. Estoy pensando, si a mí me ocurriera algo, en entregarle el testigo a Nicolás Maduro. Fue una impresión fuerte para el grupo que estaba allí. Y luego llamó al presidente, que era su vicepresidente, Nicolás Maduro, el 5 de diciembre, y en horas de la tarde, se dio aquel momento que fue tenso, fue un momento que era entretenso, entre tierno, entre trascendente, estratégico, y que tenía que ocurrir, aunque no lo queríamos vivir. Y yo estaba, justamente, presidente, tomando del libro cuando el presidente le dice, usted le dice que estábamos preparados para enfrentar cualquier circunstancia, pero él le dice, lo sé, Nicolás, ahora bien, si el escenario que resulta fuera el segundo o el tercero, entiende esto, si yo llegara a faltar o a quedar inhabilitado para gobernar, te tocaría a ti, Nicolás, te tocaría a ti asumir las riendas y garantizar la continuidad y la irreversibilidad de la revolución bolivariana. Allí hubo un gran silencio y después de ese silencio el presidente Chávez incluso me hizo una seña como para que yo lograra romperlo y uno nervioso, yo ya no estaba tomando ni notas y más o menos, algo dije que no recuerdo que fue y en ese momento rompió el silencio total el vicepresidente Nicolás Maduro y dijo, cuente conmigo, comandante, haré lo que me corresponda hacer en cualquier escenario que se presente para garantizar la continuidad y la profundización de la revolución bolivariana por difícil que sea, con el pueblo saldremos adelante. Esas fueron las palabras de Nicolás Maduro. Pero no conforme con ello, después de ese momento tan fuerte que yo incluso yo casi lloraba, pensé que Nicolás Maduro iba a llorar, el comandante Chávez tenía la mirada en el infinito y pensé que venía un momento de una palabra de aliento del comandante Chávez pero se complicó un poco más la cosa porque más o menos palabras más, palabras menos le dijo, pero ven acá, Nicolás, yo no te estoy diciendo simplemente que vas a estar al frente de un gobierno, que serías presidente de un país porque estoy seguro que el pueblo en esa situación te elegiría. lo que te estoy diciendo va mucho más allá. No solo serías el presidente de Venezuela y líder de la revolución bolivariana en Venezuela, te correspondería ser el líder de una revolución socialista con impacto en todo este continente y más allá en el mundo entero. Siguió el comandante. Tú, como canciller de tantos años, más que nadie sabes que la liberación debemos lograrla en todos los pueblos, que esto no es un asunto de un país, ni siquiera de una región o continente, que nuestro enemigo es el imperio más poderoso que haya existido y el sistema más perverso y opresor que pueda concebirse. Nosotros no podemos fallar y tú tendrás que asumir ese rol integralmente si yo llegara a faltar. Y creo que el presidente de Maduro asumió ese rol integralmente, no le falló al comandante Chávez y es un líder no solo de la revolución bolivariana sino de los procesos de liberación en el mundo en este siglo XXI. Presidente, yo quisiera que este libro para mí es difícil porque yo no hubiese querido escribirlo ni vivir aquellos momentos, me costó mucho escribirlo. Aquí está mi esposa Germania y en algunas noches yo quedaba abatido, le dedicaba tres horas a esto, cuatro páginas lograba sacar y después entraba en una tristeza muy grande porque era volver a recordar, volver a sentir, volver a sufrir aquellos momentos tan indeseados en la vida de uno. Pero luego uno le, viendo la realidad y viendo este pueblo, tan irreverente, tan insurgente, con esa capacidad de resistencia tan grande, uno decía, tiene razón el presidente Maduro, tengo que escribir esto, tengo que terminar de escribirlo, de darle forma porque esto es parte de la historia y sé que el comandante Chávez donde esté quiere que el pueblo venezolano lea este libro, lea este relato y comparta con nosotros lo que fueron aquellos momentos tan difíciles y tan trascendentes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Jorge. Irreversibilidad como la luna llena, crónica de la última proclama. Jorge Reace, aquí en la portada aparece la conmovedora foto que recogió ese momento. Nuestro comandante Chávez tratando de darnos ánimo y fuerza Dios dado golpeado y abatido y como siempre lo he dicho, bueno, yo sentía un lanzazo aquí en el corazón, un dolor en el corazón de una profundidad que ahora aún hoy me llega. leyendo sus páginas porque lo leí muy bien, bueno, se vinieron Dios dado todos esos recuerdos de esos días. Un libro bien escrito, bonito, sentimental, sencillo, con bastante humildad, con veracidad. si me lo permite el autor, compañero Jorge Reaza, en los próximos días voy a obsequiarle a través de mis redes sociales este libro al pueblo de Venezuela y a los amigos del mundo en español y próximamente en inglés si me da los derechos de autor. Bueno, y espero que lo presenten. ¿Tenemos libros aquí? ¿Tienen los libros? Mira, vale, qué cosa tan buena, vale. A la parte de atrás le falta, pero ¿trajeron libros suficientes? Hay libros suficientes para cuando vayan saliendo pasan por taquilla. Gracias.